Estamos aquí en mi habitación para darles un recorrido a ADE y ver si ustedes pueden entender que la función es primero que la práctica. En una habitación hay dos funciones, dormir o para que vengan visitantes, digamos. También hay veces que uno quisiera no salir de la habitación, entonces la idea es tener aquí en la habitación una forma de poderse alimentar no de gran comida, pero sí para pasar el tiempo o el rato que se quiera. Y la nevera para también poderse tomar un trago, un vodka con hielo y no tener que ir a la nevera de la casa. Digamos que yo quise una habitación que fuera autosuficiente total. Si yo me siento enfermo no necesito salir de la habitación, pero puedo hacer todas las funciones sociales, dormir, comer, cocinar, leer, oír música. Aquí hay sala, comedor y baño y cocina y habitación para dormir. Ahora vamos aquí a ver el taller que tiene varias características, porque aquí se hace soldadura y a veces hay que ventilar el espacio. Entonces he diseñado esta puerta con la cual se puede subir el muro y permitir una gran ventilación y una gran iluminación del taller. Aquí en este espacio se hacen los prototipos para la industria. O sea, se crea, se experimenta. Aquí ya con muy poca frecuencia vengo. Aquí solamente pues tengo recuerdos que los tengo graficados en la pared. Entonces tengo ese recuerdo ahí. Vengo al taller a veces para solucionar pequeños problemas. Algunos me dan la impresión de que fueron resueltos no tan bien como yo hubiera querido. Para mí, venías al taller, me refrescan la memoria, me refrescan nuevas ideas y me refrescan fórmulas para hacer más eficientes el diseño para otras próximas soluciones. Ahora quisiera mostrarles el terminal de este corredor que es el que conecta la casa con el taller y es el sitio que tal vez más utilizo porque es el sitio que me permite relajarme, ver un panorama diferente. Yo puedo sentirme casi que volando en el espacio cuando salgo al sitio. Entonces es el sitio, digamos, ideal para pensar, para sentir y para viajar. Entonces realmente uno puede estar en una situación de creatividad si sabe usar la soledad, la buena compañía de estar solo y las experiencias de vida que tenga. Cuando uno tiene una visión más amplia del horizonte, como es ver toda la sabana o estar a la orilla del mar, le permite a uno abrir la mente también hacia dimensiones que no están tan encerradas. Entonces este es mi lugar preferido para venir a resolver problemas, rabias o cualquier situación que me incomode. Este es el sitio ideal para resolverlo y también para crear, porque cuando uno tiene el horizonte tan cerca, se limita mentalmente. ¡Gracias por ver el video!